Considerada como el área silvestre protegida en nuestro país con mayor diversidad biológica, el Parque Internacional La Amistad protagoniza la edición 2022 de la colección postal Parques Nacionales que Correos de Costa Rica produce hace más de 10 años, en el marco de la celebración del Día Nacional de los Parques Nacionales. Esta se presentó la mañana del miércoles en Puerto Jiménez. La emisión se compone por un mini pliego con dos sellos postales que tienen como motivo el jaguar, tercer felino más grande del mundo. El mini pliego tiene como base una imagen capturada por el fotógrafo Juan José Puzzi. En la bandeleta se aprecia el Cerro Camuc, un sitio considerado sagrado por los indígenas de las etnias Bribri y Cabécar, que habitan en las inmediaciones de esta área protegida. El diseño del matasello del primer día es un dibujo inspirado en la huella del jaguar. Se imprimieron más de 2.500 tarjetas postales en las que se luce la danta o tapir centroamericano, el mamífero terrestre más grande del neutrópico. Al reverso se encuentran las imágenes de la pava negra y el saíno, especies que juegan un papel fundamental en la regeneración del ecosistema. La foto de la danta fue provista por la Fundación Night Conservation. Es así como rendimos homenaje y destacamos la gran labor de conservación que desarrolla el Parque Internacional La Amistad. Recordemos que todos estos materiales circulan alrededor del mundo. Toda la filatelia es un recurso muy valioso para dar a conocer al mundo las riquezas naturales, culturales, históricas de nuestro país. La emisión postal Parques Nacionales 2022 ya se encuentra disponible en la Ventanilla Filatélica en el edificio de Correo Central en San José o también puede ser adquirido a través del correo electrónico filatelia.correos.go.cr. Sobre el Parque Internacional La Amistad es el área protegida más extensa del país y la que cuenta con mayor biodiversidad dada la variedad de ecosistemas comprendidos a lo largo del territorio. En ella se conservan especies endémicas vulnerables y en peligro de extinción. Es un parque transfronterizo creado por los gobiernos de Costa Rica y Panamá al reunir la Reserva de la Cordillera de Talamanca y el Parque Nacional La Amistad. Fue declarado Reserva de Biósfera y Sitio Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1982. Posteriormente recibe la declaratoria como sitio de importancia Ransar en 1983, dado su valor universal tanto científico como de conservación y belleza natural. La emisión postal Parque Nacional se encuentra disponible en la ventanilla filatélica en el edificio de Correo Central de Costa Rica o a través del correo filatelia.correos.go.cr. El sello postal tiene un valor facial de 1,215 colones y la tarjeta postal tiene un valor de G4 que corresponde al porte de los países pertenecientes al grupo 4 de la tarifa vigente de tarjetas postales. Luz, 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 Luz